Acá estamos en las rollo leyes, este mensaje va para la página de Ricardo Mucheta Oficial One Page, estamos en el barrio de Ramón Córdoba, nos encontramos con el nombre acá. ¿Está bien Alexi? ¿Por qué querés salvar la rica en la flora nacional? Mucha alegría, porque conoce lo que es amor, porque conoce lo que es amor. Vamos a renovar el aplauso por favor. Gracias, gracias Fernando, podemos hacer una más, podemos hacer una más. ¿Qué onda? Acá estamos en las minas de rock, eh. ¿Sos fan? Curiando para despedirse, como los demás artistas. Si el público lo pide, vamos a despedirnos de su manera, y ya preparándonos en el escenario. Nosotros queremos hacer una invitación para cuando quieras. Para el niño de abajo. ¡Vamos, vamos a dar una pelota! ¡Qué sienta! La vez bueno, estamos en elanda ahí. 25 años esta con la sangre. Pero bueno, lo ponemos al Maschi Kili, gran campeón. Con el más sauce siempre le gana siempre. Nos ha mandado, nos ha mandado. Le mandamos un saludo aquí en San José Luis. San José Luis, como es cierto, como todos nos conocen ahí. Muchísimas gracias. Hola, mi hija. Bueno, ya traba la mano. Bueno, está de marido. Saludos. Saludos. ¡Amigo! ¡Aquí vamos a mí! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Venme! ¡Venme! ¡Nos vamos! ¡No te gusta eso nada! ¡No te gusta eso nada! Amén.